Hola, bienvenidos a ProtegeoTV. Soy Iván Ruiz, experto en seguridad, y como ya os dije, os voy a hablar de las cerraduras de sobreponer. En muchos hogares hay puesto este tipo de cerradura, o este tipo de cerradura, y sobre todo en muchos sitios se ha puesto este tipo de cerraduras. Es un cerrojo. ¿Qué pasa con este tipo de cerraduras? Estos tipos de cerraduras son muy sencillos, tienen llave de sierra, de serreta, por lo tanto son susceptibles de hacer bumping, y el sistema que tienen por la parte de fuera es muy sencillo, se puede taladrar muy fácilmente, porque el pitonaje que tienen es de latón. En este caso es exactamente lo mismo, incluso esta tiene un sistema antipalanca, que ahora hacer palanca está muy bien, pero realmente no ofrece demasiada seguridad. Y por la parte de fuera es el mismo sistema que este, ¿vale? Esto es una Azbe o una Yale, actualmente ahora se llama Yale, antes era Azbe, pero se la conoce siempre por Azbe, ¿de acuerdo? Y esta es una Gis. Esto es lo más normalito que suele haber en, sobre todo en el casco antiguo, en el example, cosas así, ¿vale? Cuando alguien quiere una cerradura de más seguridad y tiene esto, normalmente se quita esto de aquí y ponemos una cerradura como esta. Esto es una cerradura que se puede considerar de seguridad, ¿vale? Realmente es una cerradura de seguridad, pero si tiene este tipo de llave no es nada aconsejable, porque esta actualmente se abre muy fácil. Si buscáis por internet, si buscáis en YouTube, incluso hay gente que la abre con un chicle, ¿vale? No es para meter miedo, pero si tenéis esto, lo primero que tenéis que hacer es cambiar el bombillo y colocar un bombillo de puntos. Esta cerradura es una motura de barras. Cuando tú cierras, una, dos vueltas, realmente es una vuelta completa, no son dos vueltas, lo que pasa es que se hacen dos veces y parece que sean dos vueltas, pero es una sola vuelta, ¿vale? Cierra arriba, cierra abajo y cierra con los cuatro volones en el lateral, ¿vale? Pero esta cerradura, diréis, ¿lleva este tipo de llave? Pues no, lleva una llave de puntos. Esta llave de puntos es anti-bumping y es una muy buena llave de puntos, ¿vale? Funciona, es lo único que podemos hacer en esta cerradura para hacer que sea buena, ¿vale? No es invulnerable, pero sí es mucho mejor que lo que había. Para fortalecer esto, podemos además añadirle un escudo de protección aquí con sistema magnético que lo que hace es esconder la entrada de la llave, ¿de acuerdo? Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo más adelante, ¿ok? ¿De acuerdo? Cuando alguien me pregunta que quiere hacer que su casa sea más segura o su puerta sea más segura, en otro vídeo que ya hemos publicado, que está el link aquí abajo, os he explicado los tipos, diferentes tipos de bombillos que se pueden instalar en la cerradura, ¿vale? Si eso ya lo tenéis cubierto, tenéis que colocar una buena cerradura arriba, pero no podéis colocar una de estas que son sencillas o incluso este cerrojo, que no está mal, pero no deja de ser un cerrojo muy sencillo, ¿eh? Es un cerrojo bastante sencillo, no tiene ningún tipo de protección exterior ni nada de nada, tiene una combinación de puntos de 5 pitones, de latón y ya está, algo sencillo, ¿disuasorio? Depende del caco, hay cacos que ven esto y dicen qué guay que esté esto, ¿por qué? Porque es muy fácil de abrir. ¿Qué haría yo? Bueno, aquí pasamos ya a lo que sería la gama alta de sobreponer, ¿vale? Esto es lo que considero yo que es más duro y más bestia y a lo que más nos hace sudar a los cerrajeros cuando tenemos que abrir una cerradura de estas, ¿por qué? Porque están muy bien hechas. Esta, por ejemplo, es una cerradura inceca. Esta cerradura es una maravilla, me encanta, estoy enamorado siempre de esta cerradura, siempre la aconsejo. Por la parte de dentro, muy fácil de manejar. Simplemente giramos el pomo y ya está cerrada, ¿vale? Sistema antipalanca, quiere decir que cuando tú cierras la puerta, la pastilla se introduce aquí dentro y queda un conjunto totalmente compacto. Por lo tanto, de esta cerradura, si te la quieren abrir apalancando, tienen que romperte un trozo de marco así para que esto se desprenda. Por lo tanto, tenemos un trozo así de marco asegurado, ¿vale? Aparte, en la parte exterior, tienes una placa de protección, más el émbolo giratorio este, el escudo, la funda o como le queráis llamar, que gira, que en el caso del taladro no se puede taladrar, y un escudo protector que va cogido con unos tornillos por la parte de dentro. Por lo tanto, que esto cuesta muchísimo de abrir. Y por otro lado, tenemos una llave patentada que es de ataque frontal y que necesita una tarjeta identificativa para poder solicitar las copias. Vienen cinco llaves y es una cerradura muy completa. Esta cerradura viene acabada en plateada o en dorada, ¿vale? Y es una muy buena cerradura. Cinco llaves con su tarjeta de propiedad. Hay personas, esta cerradura es muy antigua, aquí donde la vemos, y antes llevaba esta llave con pinchitos. Esta llave es la antigua San Juan y existe un bombillo como este moderno con esta llave para sustituirla por esta. Quiere decir que si tenéis esta cerradura, un cerrajero que sea un poco experto puede adaptar lo que es el bombillo nuevo a la cerradura antigua y así podéis mantener lo que ya tenéis instalado. Que esto es una maravilla. Y lo siguiente alto de gama que tenemos es un cerrojo que es como este de aquí, pero en bueno. ¿Por qué? Porque este cerrojo, hay dos versiones, la de bombillo europeo, con lo cual podréis amaestrar que con la misma llave vaya la cerradura esta adicional, más la cerradura de abajo que ya habíamos visto antes. Este cerrojo apretamos aquí y hacemos aquí y ya lo tenemos cerrado. Apretamos y ya lo tenemos abierto. Y por la parte de fuera es totalmente anti-bumping, es reforzado a la rotura, es un bombillo que también tiene el émbolo protector y todo lo que hay aquí dentro es de acero, por lo tanto es casi prácticamente imposible de taladrar. Si además le queremos dar más fuerza a esto, le colocamos una placa de protección anti-taladro y entonces esto ya es una salvajada. Y esto es fabuloso. El sistema de llaves que tiene esta cerradura es muy parecido al de Inceca, lo que pasa que esta es tubular. Estas llaves son de acero, también trae, hay dos versiones, hay una versión que trae tres llaves y hay otra versión que trae cinco llaves. Y la combinación viene en la tarjeta, que normalmente si se quieren hacer bien las copias hay que aportar la tarjeta. ¿De acuerdo? Esto está en varios acabados, como podéis comprobar está el dorado, el plateado, el negro y el blanco, donde podemos elegir, pues depende de lo que tengamos o como tengamos los acabados del piso dentro. Y luego una de mis cerraduras favoritas es la Inceca de sobreponer de plafón, se llama Cubre Lock, que es de esta marca Inceca que lleva este tipo de llave y es la que podemos ver aquí. Esta cerradura va completamente cogida a la puerta, de arriba a abajo, cierra arriba, cierra abajo en el suelo, tres bulones aquí, tres bulones aquí y tres bulones aquí. Solamente con una vuelta de la llave. Introducimos y ya la tenemos cerrada. ¿De acuerdo? Y este tancador va cogido directamente a lo que es el marco. Hay que adaptarlo, hay que aplanarlo, hay que recortar tapeta, pero esto para que te lo abran ya tienen que reventar el marco completamente de arriba a abajo. Y tiene el mismo sistema de seguridad, incluso un poquito mejor que el que hemos visto en esta Inceca de aquí. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier consulta en cuanto a cerraduras de sobreponer o cerraduras adicionales para fortalecer más la puerta, no dudéis en comunicar conmigo, escribirme, dejar algún comentario. No os preocupéis que os responderé lo más rápido posible y me enviáis una foto y os digo pues podéis poner esto, podéis poner lo otro, ¿vale? Y no olvidaros suscribiros a mi canal. ¿De acuerdo? ¡Protegéate!